¡Buenos días amiguitos! Bienvenidos a un nuevo video de Toys Games Videos. Hoy tenemos una nueva sorpresita para ustedes. Es el globo de nieve brillante de Pleito. ¡Wow! Está padrísimo. Ya lo quiero abrir, ya quiero hacer las hormitas, ya quiero ver cómo funciona. Vamos a empezar. Aquí vienen las hormitas, viene una Elsa, viene una Ana, viene una montañita de hielo, vienen las orejitas de Sven, vienen unas hormitas, el globo, una escena, un escenario atrás y vienen cuatro plastilinas. Aquí podemos ver todo lo que se puede hacer. ¡Wow! Aquí podemos modelar a Olaf, hacer, crear un castillo de hielo. Y viene con una plastilina brillante. ¡Wow! ¡Qué padre! Vamos a verlo. Estos juguetitos para niños de edades de tres años y más. Vamos a ver esto. Aquí viene... ¡Wow! El globo. Aquí viene... ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Este es el globo, es brillante. ¡Wow! Esto va así, me imagino... ¡Qué tal es! ¿Qué tal? Vamos a ver que más hay aquí adecuado, una porrita de un pino, vamos a hacer un pino, una naranja, una café, una verde brillante, vamos a ver que más hay aquí adecuado, una plastilina, una plastilina blanca con brillante, mira que padre está, vamos a ponerla por acá, una Elsa, una Elsa, una Elsa, vamos a hacer un muñeco, vamos a hacer un muñeco también de nieve, vamos a poner otras cositas más, las orejantes ven, viene una montañita, una montañita, y viene otra formita para hacer un copo de nieve, ok chicos, vamos a empezar a jugar con la plastilina, vamos a ver cómo funciona esto, vamos a agarrar plastilina blanca gel, blanca, voy a sacarla, está padrísimo esta plastilina, y viene con brillantina azul, brillantina azul, miren, vamos a hacer si la pueden ver bien, está padrísima, vamos a empezar por hacer la montaña, un castillito de hielo, vamos a agarrar un poquito de plastilina, y la vamos a poner aquí adentro, un poquito, un poquito, así, así, y la ponemos aquí, oh, se hacen dos hielos, wow, miren, miren qué padre está esto, jejeje, así, así, ahora vamos a hacer, un pino, vamos a hacer un pino, vamos a sacar la plastilina, por acá, goza la de allá, eso, sale puimetita, esta también es brillante, wow, miren qué buena esta bien, cómo brilla, está súper linda, Ahora vamos a hacer un pino, un pino, un poquito así, aquí, y hacemos un pino, jeje, wow, miren, el padre pino, un pino, ahora le vamos a hacer la base a este pino, con plastilina café, voy a agarrar un poquitito, así, le aplastamos, y le hacemos la base al pino, y lo voy a hacer así, le voy a cortar la base, es que la voy a poner ahí, al pino, así, vamos a cortarle la base a este pino, a su tronco, vamos a hacerle su tronco, miren, wow, wow, que tal amiguitos, eh, está padrísimo, vamos a poner este pino por acá, así, ahora vamos a hacer un copo de nieve, un copo de nieve, vamos a hacerlo con plastilina blanca, así, así, lo aplastamos un poquito, y agarramos el copo, wow, wow, miren que padre quedó esto, quedó súper bonito, miren, wow, wow, un copo, ahora quieren tratar de hacer a Olaf, vamos a intentar de hacer a Olaf, jeje, vamos a intentarlo, vamos a agarrar sus piernitas, vamos a hacer sus piernitas primero, hacemos dos pelotitas, chiquititas, así, luego las aplastamos un poquito, para que queden así, como ven, luego agarramos otra pelotita, y las hacemos más o menos así, las ponemos juntitas, ahora vamos a hacerle la panza, jeje, la panza a Olaf, vamos a hacer una pelotita, así, vamos a hacerle su panza, vamos a aplastarla un poquito, así, jeje, miren que bonito está quedando de Olaf, luego le vamos a hacerle su pecho, hacemos otra bolita, opala, se cayó esto, jeje, así, vamos a hacerle su cuerpo, hacemos una pelotita y se la ponemos aquí, así, eso, y ahora vamos a hacerle la cabeza, la cabeza, vamos a hacerle primero, su mentón con sus dientes, así, así, y vamos a hacerle la sonrisa, de Olaf, su sonrisa, ahí está, ahora voy a hacerle los dientes, agarramos un poquitito de plastilina, y lo hacemos cuadradito, como sus dientes, y se la ponemos por acá, así, como ven, los dientes de Olaf, y lo ponemos aquí, así, y ahora le hacemos su cabecita, vamos a hacerle su cabecita, su cabecita, y le ponemos unos ojitos, vamos a hacerle unos ojitos aquí, así, así, luego le ponemos un ojito, luego le ponemos otro ojito, súper chiquititas las pelotitas estas, eh, miren que chiquititas, y le ponemos el otro ojito por acá, así, jeje, ahora con una plastilina café, le hacemos sus ojos, vamos a hacer unos ojitos, chiquititos, 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 así, miren, wow, otro ojito chiquitito, y le ponemos su cabeza, así, qué tal amigos, eh, miren, wow, wow, ya está empezando a tomar forma, ahora le hacemos una nariz con plastilina naranja, y ahora le hacemos la nariz con plastilina naranja, naranja, como ven, vamos a agarrar un poquitito de plastilina, un poquitito, un poquitito, un super poquitito, así, y le hacemos una zanahoria para su nariz, así, le hacemos sus rayitas a la zanahoria, una, dos, y tres, luego se la ponemos a Olaf, eso, miren, oh, wow, está quedando padrísimo, qué tal este Olaf, como lo ven, jeje, y yo tengo por aquí unas ramitas para hacerle sus bracitos, un bracito, otro bracito, otro bracito, y su pelito, vamos a hacerle su pelito, miren qué tal quedó este Olaf, wow, wow, quedó padrísimo, le faltaron los botones, los botones de su pancita, vamos a agarrar plastilina, unos pedacitos chiquititos, hacemos uno aquí, uno aquí, luego le hacemos, otro en la panza, en la panza, y luego hacemos otro chiquitito, más abajo, en su pancita, y ahí está Olaf, jeje, jeje, in summer, miren, si les queda medio rarito, no importa, lo importante es divertirse, jeje, bueno, yo me divertí mucho haciéndolo, eh, mucho, mucho, opala, se le cayó la cabeza, vamos a poner este Olaf por aquí, aquí, acompañando a las princesas, esas, eso, 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 miren qué padre, jeje, ahora vamos a hacer a Sven, ¿quieren hacer a Sven? vamos a hacer a Sven, vamos a ver. a 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 bueno chicos espero que les haya gustado este nuevo juguete que abrimos de pleido las princesas Ana y Elsa están en su globo de nieve hicimos una montaña hicimos unos pinos hicimos unos copos de nieve hicimos a Olar hicimos a Zven estuvo estuvo muy divertido espero que les haya gustado y no olviden suscribirse a nuestro canal y ponerle un like a nuestro a nuestro video muchas gracias por habernos visto hasta luego